Seguramente alguna vez escuchaste hablar o nombrar el R&B, pero ¿sabes qué significa? Para mediados del siglo XX, el Rhythm and Blues era generalmente asociado con los jóvenes de la comunidad afro que frecuentaban clubes nocturnos. A su vez es representativo de las clases sociales más bajas en contraposición con el jazz, que era una expresión mucho más elitista de la comunidad afroamericana. Para entender qué es el R&B debemos remontarnos al Rhythm and Blues, un género que nació a finales de 1930 en Estados Unidos. La revista Billboard utilizó por primera vez este término en el año 1949 para denominar a la música proveniente de la cultura afroamericana que combinaba estilos como el gospel, el blues y el jazz. En sus orígenes entre 1950 y 1970 las bandas de Rhythm and Blues consistían en un piano, una o dos guitarras, bajo, batería y uno o dos saxófones, generalmente acompañado por uno o varios vocalistas. Sus letras estaban inspiradas en las vivencias de la comunidad afroamericana dentro de la sociedad norteamericana de la época. A lo largo de los años el Rhythm and Blues ha sufrido distintas modificaciones, no solamente en el estilo sino también en su denominación. Durante la década de los 60 fue conocido simplemente como blues o blues eléctrico y posteriormente en la década de los 70 perdería su identidad como género para simplemente agrupar estilos como el soul y el funk. Con la decadencia del funk a finales de los años 80, el Rhythm and Blues pasó a ser una parte fundamental de la escena musical norteamericana y empezó a ser conocido como Air'n B. A diferencia de sus raíces clásicas definidas en el soul y el funk, ahora incluiría sonidos sintetizados y cajas de ritmo, lo que le daba un mayor acercamiento al pop de la época. Es así como en sus inicios el Rhythm and Blues fue representado por grupos vocales como The Drifters o The Coasters, solistas de la talla de Ruth Brown y artistas como Ray Charles, James Brown y el gran Chuck Berry, considerado uno de los músicos más influyentes de la historia y pionero en el nacimiento del rock and roll. Una vez consolidado el Air'n B en los años 80 podemos nombrar grandes artistas como por ejemplo la banda Earth, Wind and Fire, Tina Turner, Michael Jackson, entre otros. Pero entre estos artistas se destaca la cantante y productora norteamericana Mariah Carey que marcó un punto de inflexión en los años 90 convirtiéndose en la primera artista femenina en debutar número uno en los Billboard Hot 100 con la canción Fantasy, transformando la historia del R&B moderno. Es así que con la llegada del dance y del hip hop del siglo 21 llegaron nuevos artistas como Rihanna, Beyoncé, Justin Timberlake, Jennifer Lopez y Asher. ¡Suscríbete al canal!